No, nunca. ¡Qué feo! Siempre me daba cuenta que mis amigas no... Como que la mamá siempre la reprimían un chingo, así de... Ay, no mames, acá, no. Esa madre. No, esos pústeres no y todo así. Y mi mamá yo le decía, mami, ¿puedo radiar? ¿Cuánto? Así como con su amor. ¿Sí? Siempre he sido muy original de ella misma, muy independiente. Ella no se vale de nadie para hacer lo que ella quiera hacer. También quisiera, quizá, porque tenga un poco de necia. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ustedes estén... Voy a hacer... Voy a intentarse mejor. Es difícil abrir los ojos en un mundo tan perdido. Es como haber vivido. No, como siempre es mi amiga, pues, o sea, como no la veo como... Como que el artista... Me gusta que como yo la... Como yo sé cómo es ella siempre, desde hace mucho tiempo. Yo sé que la música es honesta, pues, lo que ella escribe y lo que ella canta es... Es realmente como ella es. Es que yo quiero hablar, es que yo quiero hablar, quiero hablar... Solo a mí está sucediendo.